hola bienvenidos al canal cocinando con rocío hoy os traigo una receta genial para estas fechas de verano de mucha calor es helado de galleta lotus así que voy a decir los ingredientes que vamos a usar vamos a usar nata o crema para batir debe de tener al menos un 35% de materia grasa y por supuesto debe de estar muy fría leche condensada galletas lotus y crema de galleta lotus en las descripciones os dejaré cómo se hace esta crema y estas son las galletas bueno pues dicho los ingredientes vamos a comenzar a prepararla bien para comenzar lo primero que necesitamos es que tanto el bol como las varillas para montar la nata deben de estar frías así que es bueno meterlas en un rato en el congelador vamos a echar la nata y a continuación vamos a empezar a montarla cuando estemos montando la recordad no hay que montarla del todo no debe de quedarse dura simplemente que pueda hacer piquitos bueno pues ya la tenemos montada mira hace piquito y se queda cremosa bueno pues ya tenemos nuestra la nata lista vamos a desmontar la máquina para poder quitarla de en medio y no nos estorbe bien pues a continuación le vamos a añadir la leche condensada bueno pues una vez que ya tengamos la leche condensada agregada añadir la crema de galleta en las descripciones os dejaré el enlace de cómo hacer la crema de galleta bueno pues una vez que terminemos de añadir la crema de galleta vamos a mezclarlo todo de en forma de envolvente vale así como me estáis viendo para que quede todo mezclado no os preocupéis si la crema de galleta no se queda completamente mezclada si se quedan algunos trocitos no os preocuparon porque realmente es delicioso poder encontrar esos trocitos vale así que no os preocuparos bien una vez que veamos que ya la leche condensada si se queda bien mezclada aunque queden ya os he dicho antes resto de la crema de galleta no importa vamos a coger las galletas y vamos a desmenuzarlas dentro una vez que ya las tengamos desmenuzadas volveremos a mezclarla de forma envolvente vale de dentro a fuera para que la galleta también se quede bien mezclada con todo a la hora de añadir la crema de galleta o las galletas picadas yo os pongo unas cantidades pero las cantidades son objetivas ustedes podéis añadir más o menos a vuestro gusto de acuerdo si queréis añadirle más podéis sin problema bien pues una vez que ya las tengamos bien mezclado todo cogemos un tupper donde queramos echarlo y agregamos la la preparación del helado de galleta lotus con cuidado lo vamos agregando dentro una vez que ya la tengamos toda agregada vamos a coger crema de galleta y con unas cucharitas pequeñas le vamos a echar unos poquitos por encima y le vamos a dar como unos pequeños restreconcitos vale pero no para que se deshaga simplemente para que se mezcle con la crema y la adornaremos con galletas lotus por supuesto y directamente al congelador una vez metido en el congelador debemos de tenerla entre 4 a 6 horas bueno pues así queda nuestro helado de galleta lotus espero que os haya gustado la receta de hoy y nos veremos en la próxima receta por supuesto